Esa pela va, esa pela va, y esa pela va Ay, por allá en Cotuí, también esa maná Ay, Santiago y la Vega, esa pela va En la capital, en el sur también Ay, esa pela va, y tú sabes cómo es Esa pela va, esa pela va, esa pela va Esa pela va, esa pela va, esa pela va Esa pela va, esa pela va, y esa pela va ¡Cachimbo! ¡Dominicano! ¡Que viva nuestra república! ¡Y que viva nuestro líder! ¡Nurísimo!